Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los compañeros. En el terremoto de 1985 existían sólo 3.7 millones de líneas fijas. Ni siquiera se podía pensar en líneas móviles. Los familiares sufrían para poder encontrar a todas las personas y seres queridos que estaban bajo los escombros. La tecnología debe servir para poder aliviar y para poder sanar todas esas situaciones y para poder cubrir todas esas necesidades. Los diputados de Acción Nacional vemos en la tecnología a esa opción humanizadora para poder poner en el centro al ser humano. Y para que ésta pueda servir a toda la humanidad. En esta visión que compartimos Federico González Luna, Adriana González Carrillo, Héctor Gutiérrez de la Garza, los compañeros de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión, nos propusimos votar a favor de este dictamen por lo positivo que tiene, por la influencia que puede tener en el bien de las personas. En el 85 estábamos en 3.7 millones de líneas fijas. Hoy tenemos 105 millones de líneas móviles. Eso significa que con estas líneas móviles podemos hacer maravillas si nos ponemos de acuerdo. Si desde la reforma de telecomunicaciones y la ley de telecomunicaciones la vemos con este sentido humanizante. Hoy la tecnología nos permite, a través de estos mecanismos, el poder enviar un mensaje a todas las personas que se encuentren en una zona de riesgo para poder advertir, para poder señalar, para poder informar del desastre que viene en camino y con esto poder salvar vidas. ¿Y qué estamos haciendo aquí los diputados de Acción Nacional y el resto de los compañeros diputados? Dándole unos segundos de importancia a la vida de todos esos seres humanos que están por vivir un huracán, que están por vivir un terremoto, que están por vivir un desastre natural. Hoy les pido que votemos a favor este dictamen por las implicaciones que va a tener en el futuro. Porque si algún día cualquiera de ustedes y cualquiera que nos sigue a través del canal del Congreso recibe un mensaje en su teléfono celular con información valiosa, este trabajo que estamos haciendo aquí en la Cámara de Diputados habrá valido la pena. Les pido su voto a favor. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados